Queridos amigos españoleros, hoy vamos a leer un cuento, un cuento muy interesante sobre el tiempo. Así que si estáis interesados, quedaos a ver este vídeo. Amigos, qué ganas tenía ya de estar con vosotros. Y como no iba a ser de otra manera, vamos a empezar como siempre con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Amigos, ya estamos en un nuevo año y es un momento de hacer propósitos. Y a todos los que nos gustan los idiomas, nuestro propósito, uno de nuestros propósitos siempre es aprender un poquito más aquel idioma que estemos estudiando. En este caso, el español. Así que para cumplir vuestro propósito, aquí estoy yo, Luisa Bolívar y el canal Español y Olé para ayudaros. Y para empezar el año así un poquito más relajados, vamos a leer un cuento muy bonito que a mí me encanta sobre el tiempo. Este cuento tiene mucho, mucho que ver con otro cuento que ya hice en su momento y que se titula El pescador y el empresario, que os lo voy a dejar al final para que también lo veáis si os gusta esta temática. Pero antes de empezar os voy a explicar seis frases que salen a lo largo del cuento para que luego podáis entender mejor lo que dice y de paso aprendáis un poquito más. La primera expresión que tenéis aquí es el tiempo vuela. Esta es una expresión que no quiere decir que el tiempo tenga alas porque el tiempo no se puede ver, no sabemos si tiene alas o no. Pero la expresión el tiempo vuela significa que el tiempo pasa muy rápido, que antes de que te des cuenta han pasado los días, los meses, los años y casi sin prestar atención el tiempo va pasando. Otra frase que debemos conocer es tomar algo en ayunas. Normalmente tomamos algo en ayunas cuando lo tomamos por la mañana, principalmente antes de desayunar o antes de comer cualquier cosa. Esto sucede mucho cuando tenemos que tomarnos algún medicamento en ayunas, que quiere decir antes de comer algo o, por ejemplo, si tenemos que ir al médico porque nos tienen que tomar una muestra de sangre o nos tienen que hacer alguna analítica, es muy normal que el médico o la enfermera o enfermero te digan que tienes que ir en ayunas para hacerte esas pruebas. Otra expresión que vamos a escuchar es tener tiempo de sobra y tener tiempo de sobra es una cosa que le pasa solo muy poca gente porque normalmente estamos muy ocupados. Cuando tenemos tiempo de sobra es que nos sobra tiempo para hacer cosas quizá porque hayamos decidido hacer pocas cosas y tener tiempo libre que en definitiva es lo que significa tener tiempo de sobra. Y un verbo, un verbo que es mencionar. Mencionar es una palabra que realmente no se usa mucho en el lenguaje hablado, en el lenguaje de todos los días, más bien es una palabra que encontré que podemos encontrar en los libros. Mencionar significa decir algo o hacer referencia a alguna cosa. Otra frase y está muy interesante para todos aquellos que se dedican al comercio es vender al por mayor o vender al por menor. Se vende al por mayor o digamos un almacén vende al por mayor cuando vende para otras tiendas o para otro establecimiento, es decir, que no vende para el público, para las personas individualmente, sino para tiendas y establecimientos. Como he dicho, un comercio o una gran superficie que sólo vende para tiendas. Y la venta al por menor o vender al por menor son aquellos comercios, aquellas tiendas que venden a las personas ya individualmente, al comprador como persona física. Y por último la expresión dormir a sus anchas. Decimos que una persona duerme a sus anchas cuando duerme del tirón, cuando duerme en profundidad, cuando ha pasado una noche en la que sientes que has descansado como si fueras un niño pequeño. Eso significa dormir a sus anchas o dormir a mis anchas. Y ahora sí, ahora vamos a leer el cuento. El cuento se titula El vendedor del tiempo. No tengo tiempo. Me falta tiempo. El tiempo vuela. Tengo el tiempo ajustado, etcétera. Eran algunas de las expresiones que a diario se oía en la ciudad máxima velocidad. Ya se pueden imaginar que la gente caminaba muy deprisa, hablaban casi nada, desayunaban y almorzaban caminando, entre otras cosas más. Sin embargo, quedaban algunos que todavía les alcanzaba algo de tiempo para detenerse un rato en una plaza o parque a mirar como un hombrecillo sacaba de su maletín unos sobres con un polvo verde para luego explicar lo siguiente. Esto es un preparado hecho a base de 100 hierbas traídas desde la sierra, desde la selva de China y la India. Se toma en ayunas durante 30 días. Luego se verán resultados sorprendentes, como por ejemplo, te sentirás muy, muy relajado, con ganas de hacer tus cosas y con menos esfuerzo de lo acostumbrado. Pero sobre todo tendrás tiempo, tiempo, tiempo de sobra para divertirte, salir a pasear en familia, contemplar la luz del sol, criar a una mascota, viajar por el mundo y principalmente dormir como un bebé. Apenas terminó de mencionar las propiedades del milagroso producto y sin averiguar el precio varios de los que estaban allí gritaron ¡dame uno, dame uno! Ya eran las 12 del mediodía y casi había vendido 200 sobres. Al día siguiente la gente lo esperaba para comprar más preparados para regalar a su familiar y amigo. A la semana vendía él, su esposa y sus dos hijos jóvenes. A medio año alquilaron un puesto en el mercado para vender el producto al por mayor y vender el producto al por menor. A los dos años abrió varias tiendas en todo el país y cada vez más el vendedor del tiempo como lo llamaban sus clientes tenía menos tiempo para compartir con su familia y dormir a sus anchas. Fin. Amigos, ¿qué os ha parecido? La verdad que es muy interesante. A mí me gusta mucho porque en el fondo nos pasa un poco a todos que queremos hacer muchas cosas para en algún momento dado no sabemos cuándo, no sabemos cuándo, tener tiempo de sobra para hacer nuestras cosas, para divertirnos y para estar con nuestra familia en un futuro que no sabemos cuándo llegará. Pero por lo pronto en el presente estamos súper agobiados, súper estresados, con el tiempo muy ajustado sin tener tiempo de nada para en un hipotético futuro tener tiempo de sobra. Amigos, espero que este vídeo os haya gustado y os haya hecho reflexionar. Por favor, si así ha sido me encantaría que le dieseis a me gusta. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos como siempre aquí en futuros vídeos de español y olé. Un besito y hasta muy pronto amigos. Adiós. Adiós.